señal de prueba no mentira este no es el digamos el primer vídeo del canal del canal la página ya no sé qué llamarle buenos días amigos coleccionistas nos encontramos en ruta al hot wheel city lima perú primer evento de la marca organizado por mattel vamos a comprobar transmitir en vivo ojalá se pueda nuestras impresiones de esta primera exhibición organizada por mattel para las marcas hot wheels qué es lo que hay vieron la información en los links que puse la semana pasada en el blog cómo llegar precio de entradas promociones que hay ahí y la exhibición de autos reales y una zona de coleccionistas también área de juegos para los niños porque recordemos son juguetes hay este que hay también es de las las rampas luz las pistas de deslizamiento los dos dos entonces ese túnelcito porque sean 23 vueltas va a estar interesante vamos a aprovechamos que hoy es feriado y no hay tránsito pesado vamos a a darnos nuestras impresiones sobre el evento porque hay que decirlo ha habido toda una oleada de hate bueno lo que vemos en redes de una especie de anti comentarios una anti campaña al evento que no hay tanta gente que es una estafa que no está al nivel del evento organizados a los juegos el sitio organizados en méxico y chile qué más bueno en sí contrario que resumen que no vale la pena una cosa es leer otra cosa comprobar así que voy a aprovechar que tengo todo este día libre para tener impresiones porque al final este es algo que nos atañe también no porque toda la en todos los grupos que he estado pertenezco los miembros este hacia la comparativa del perú con respecto a otros países en eventos de coleccionismo todo estado relacionado a figuras de acción avengers este el hombre araña todo lo demás esté orientado a otras líneas de juguetes y sobre todo figuras de acción que es una comunidad muy muy grande vamos a tener la oportunidad de visitar el museo transformers perú que es una visita que tengo hace mucho tiempo postergada vamos a hacer este donadas una fotillo bien chévere para el blog y que más que más que más tenemos que comprobar que esté a pesar que es el primer evento y ver que es un evento que está a la altura de todos los demás no porque también en perú hay una comunidad muy fuerte coleccionistas de hot wheels y bueno específicamente jodis a pesar que también hay otras marcas también digamos existimos en el mapa algo más para añadir antes de cortar la transmisión porque tengo que estar atento a la ruta también no sé leo sus comentarios alguna sugerencia alguna sección de repente se me vaya a pasar y por supuesto hay una hay una tienda a ver si está algún codiciado super treasure hunt que yo particularmente si lo encuentro me lo llevo no voy a estar este haciéndome la vida una complicación porque no lo encontré de todo ahí ya vemos ya tenemos ahí un montón de de líneas relacionadas al coleccionismo actitudes relacionadas al coleccionismo y ojalá hayan más eventos relacionados al coleccionismo en esta marca opciones de autos reales este se que han colaborado con con el club autos clásicos perú que algunos ejemplares están ahí lamentamos que no quien mate no haya podido traer los ejemplares de él de su colección de autos reales sabemos que en estos momentos se encuentran de gira por los estados unidos toda la colección completa hasta hace un par de semanas estuviera en la ciudad motor detroit que me me he olvidado publicar el vídeo pero por ahí estamos haciendo el seguimiento a la gira bueno los dejo vamos a reconecto más rato para grabar la entrada y todo lo que conlleva la realización del hot wheel city nos vemos y y y y y Gracias.